Buenos días, familia. Bueno, pues ya llevamos horita y pico de camino, nos vamos dirección Madrid. Por aquí tengo a la peque, que se ha quedado dormida. Hola, Alex. Adolescentes, montar en el coche y música, no existe nadie más. Así que bueno, no hemos mirado el tiempo. Espero que no nos haga como el fin de semana pasado, porque morimos de calor. Bueno, pues nada, hemos llegado ya. Vamos a desayunar. Yo la voy a liar con mi papá, bueno, bueno, a ver, a ver. Abre, abre. A ver, a ver. Uy, madre, ¿qué le estás enseñando mi chica? Qué chulo. Una piscina. Llegamos. Así que lo que vamos a hacer es, hemos cambiado la cena por la comida. Iremos a comer para así tener toda la tarde libre. Me llevo la peque que quiere ir un ratito a la piscina luego, seguramente. Me han dicho que de cuatro a ocho. Así que a lo mejor lo que hago es que ellos se queden un ratito aquí y bajarme yo a las de cuatro a cuatro y media porque tiene el horario al 50%. Entonces se puede bajar media hora y si la siguiente hora no está reservada entera, pues otra media horita, pero vamos. El más es que yo me traigo el bañador a la breve porque yo creo que la chica hace... No, no, no. Así que nada, no vamos a deshacernos. Vamos a bañar a otra. Vamos a ver qué guapa. Te estás pintando los labios. Vamos a ver si comemos Por cierto, nos había enseñado, os gusta Me he puesto por aquí A ver si lo ves Una margarita Y por aquí Una hoja Más en plan de primavera y el coño Así que nada A verlo comela Pepe Porque al final la verdad que nos van a hacer Un poco lo que, bueno, ha pedido huevos fritos Mientras coma Como si quiera un trozo de pan ¿Qué haces, Bombón? Aguando ¿De quién es eso? Mío ¿Eh, mi chica? ¡Qué rico! A ver, a ver, Álex A ver, Pitufina Bueno, pues hemos estado un ratito en la piscina, ¿verdad? Sí ¿Qué tal? Uy, tienes mucho, tienes frío, ¿eh? Bombón Buenas tardes Bueno, pues hemos venido al parque Europa 34 grados, dice Alejandro Esto debe ser enorme Mira, mira qué chula ¡Mira qué chula! ¡Ven, ven! ¡Qué chulo! ¡Hola, mi chica! ¡Uh! Fíjate, qué chulo ¡Qué calor hace! De verdad ¡Qué chulo! Mira, de 0 a 5 años De allí, corre ¡Muy bien! A ver, a ver, ¿por dónde salimos? ¿Por el tobogán? Muy bien Claro, es que está muy caliente, cariño, todavía Hace mucho calor ¡Olé! ¡Qué bonito! Yo lo quitaría ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito! Esto por la noche tiene que ser súper chulo El problema es que Paula se quería subir en las barquitas Y aparte de que Paula no tiene fuerza Estaba el agua súper sucia Entonces vamos a ver si aquí... ¡Ay, qué chulo! Esto de noche tiene que ser muy chulo Está un poco enfadada por eso Porque se quiere montar en las barquitas Pero es que no tiene fuerza Bueno Bueno, me han dejado sola Me han dejado abandonada Para no variar Que se han ido al parque Pero qué chulo La verdad que esto está súper chulo Está súper, súper fresquito Así que Vamos en búsqueda de Paula Bueno, de Paula y de todos Que yo he seguido andando, andando Y claro, ellos lo que quieren es Pues qué va a querer, Pablita Pues parque A ver, mi chica ¡Uy, madre! ¡Venga, sigue, sigue! Es que hay un montonazo de parques Nosotros no sabíamos que había tantísimo Es que fijaros Solamente de un trocito Nosotros sabíamos que había algún parquecito así para los críos Pero no sabíamos que tantos Claro, entonces Paula Que está acostumbrada a ir a uno o a dos Como mucho Pues claro, se está volviendo loca Efectivamente ¡Pitufan! Esto es enorme Con razón nos decían que podíamos estar perfectamente toda la tarde Pero vamos, mientras vaya cayendo el sol, eh, Alejandro Parco vikingo ¿Te gusta un bombón? Estoy que verlo por el otro lado Nosotros hemos subido mal ¡Qué grande es todo esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira las cascadas! ¿Lo vamos a la cascada? ¡Sí! ¡Mira, mira las cascadas! 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 que te ha pasado mi amor te has caído bueno pero ahora con lo que te ha dado mamá vas mejor Alejandro quiere ir a la torre Eiffel a ver a ver que es esto yo creo que todo esto estará cerrado esto era lo de un trenecito pero está cerrado porque hay COVID ¿verdad mi vida? esto si llega a estar abierto tiene que ser muy chulo ¿verdad? si hubieras venido a la piscina te hubieras visto 40.000 autobuses volando vale autobuses volando autobuses volando con el coche nuevo vais a poder entrar con el coche mío no entro yo en Madrid la fontana de Trevi mira mira Paula la torre Eiffel el David de Miguel Ángel que preciosidad de verdad super recomendable y más si se va con los peques a no ser que haga como Paula nos montamos básicamente pero bueno nos montamos nos montamos mi chica guapa adiós ahora sales mira 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 a ver ¿dónde vamos Paula? en un tre que chula que chula ahora lo enseñamos ¡very! que chula Las bajas Es un gran cero Mira, mira las gallinas Ahí, ahí abajo Mira, ahí ¿Has visto? Mira un caballito, ¿le ves? Y los cerditos ¡Qué chulo! Oye, esto es muy bonito ¡Qué chulo! Mira, mira, mira Mira esta baja, mira ¡Qué chulo! ¡Qué fuerte hago! ¡Qué fuerte hago! ¡Yuuu! Mira, 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 la puerta del sol La puerta del sol Vamos a echar una cañita Qué chulo Bueno, pues ahora, ¿dónde estamos? Madrid Clon, 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 clon Estamos en la puerta del sol Casitas regionales, qué chulo Qué bonito Qué chulo A ver, a ver, a ver Cierra los ojos Mira, una oca Bueno, yo creo que voy a ir, vamos a ir finiquitando porque nos vamos a ir a comer, no sé si grabaremos o no Ahora mismo son las, ¿qué hora es, Sales? Las diez y media Tengo que decir que de verdad súper recomendable para venir en familia con niños Es verdad que ahora con el tema del COVID hay alguna cosita como los ponis y tal que está cerrado Pero súper, súper bien, de verdad Ahora si quieres te puedes dar un paseíto con las barcas El problema es Paula que quiere tocar el agua todo el rato y antes casi en la cajada se nos cae Genial 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 Genial